Hola, bienvenidos a tu canal Sin Secretos en la Cocina. Estos son los ingredientes que vamos a necesitar el día de hoy para hacer mole. ¡Vamos a ellos! Los chiles que vamos a ocupar son 5 chiles mulatos, los cuales vas a despepitar. También vamos a ocupar 5 chiles pasillas, de igual forma vas a despepitar. Y vamos a ocupar también 6 chiles chileanchos, de igual manera despepitar. Los condimentos que vamos a necesitar son una cucharada de azúcar, una pizca de comino, 4 clavos de olor, una cucharadita de sal, media cucharada de semilla de cilantro, 5 pimientas gordas, 10 pimientas chicas, 4 dientes de ajo y una rajita de canela. También vamos a necesitar una taza de galletas, en este caso es de animalitos, pero tú puedes ocupar también galletas marías, este es opcional. Vamos a ocupar también media taza de almendras, media taza de cacahuate natural, media taza de nueces, media taza de ajonjolí o semilla de sésamo y media taza de pasitas. Tú puedes aquí a las pasitas agregarle si quieres ciruela pasa, pero en lo particular a mí no me gusta agregarle ciruela pasa, porque este platillo ya es un poco condimentado e irritante, pero ya es decisión tuya si le quieres agregar también ciruela pasa. También vamos a ocupar un tomate salader, un plátano macho, un cuarto de cebolla grande, dos tortillas que de preferencia sean del día anterior, una pieza de pan o bolillo del día anterior y una tablilla de chocolate. En este caso a mí me recomiendan demasiado esta marca, dicen que para el mole es la ideal y así se llama, la ideal, entonces sería una tablilla de chocolate marca la ideal. Y para acompañar nuestro mole no puede faltar el caldo de pollo. Aquí tengo un pollo entero, el cual vamos a poner a cocer con dos dientes de ajo, un pedacito de cebolla, una cucharada de sal y un manojo de cilantro. Recuerden que el mole lleva caldo de pollo, pero si ustedes no quieren ponerle caldo de pollo o no tienen pollo, pueden acompañarlo de unas dos cucharadas de nor de pollo. Pero lo ideal para que el sabor no cambie es que lo hagan con pollo. Y también vamos a necesitar manteca de cerdo para sofreír los chiles y los demás ingredientes. Es importante que sea manteca de cerdo, le da un toque especial al mole. Vamos a la preparación. Aquí tengo una olla donde voy a poner a cocer el pollo, ya el agua está totalmente en estado de ebullición. Vamos a agregarle el pedazo de cebolla, los tres dientes de ajo, la ramita de cilantro. Y vamos a ir agregando el pollo, pieza a pieza. Vamos a esperar a que vuelva nuevamente a tomar el hervor para poder agregar la cucharada de sal. Y lo vamos a tapar. Vamos a ir preparando un sartén con la manteca para empezar a sofreír todos los ingredientes secos y asar los que son en comal. Les voy a comentar un secreto del cacahuate. Por ejemplo, tú lo vas a ir a comprar a cualquier centro o semillero. Te lo van a vender así crudo con cáscara. Pero si tú lo metes al congelador y lo puedes guardar ahí durante semana, meses, incluso hasta un año. Cuando tú lo quieras preparar y digas, es que tiene cáscara, me va a costar trabajo pelarlo y lo tengo que freír. Y al freírlo se le pega mucho la cáscara por el aceite. Entonces tú lo metes al congelador. Si lo acabas de ir a comprar, lo metes rápidamente al congelador con que esté dos horas en el congelador. Lo vas a sacar y le vas a hacer esto. Miren, cómo se des... se pela solito. Nada más con que tú... está congelado, ¿eh? O sea, está súper frío el cacahuate. Tú le haces así y mira, se le cae en automático la cáscara. Y el cacahuate está crudo, crudo, ¿eh? No está nada tostado, ni frito, ni nada. Se le quita rápido la cáscara. Miren, salió hasta volando porque nada más con que tú lo aprietes tantito, miren. Miren, cómo se les cae la cáscara. Fácil así si tú lo congelas el cacahuate. Y para la almendra, el pelarla, recuerden que le van a echar un poco de agua caliente y solita se le va a despegar la cascarita. Les voy a mostrar cómo. Aquí tengo una taza de agua caliente. Se la vamos a agregar a las almendras para que éstas se les pueda desprender fácilmente la cascarita. Aquí los vas a dejar por lo menos unos 10 minutitos. Ya el pollo ya está hirviendo. Vamos a agregarle la cucharada de sal. Y lo vas a volver a tapar. Va a estar aquí cocinándose 35 minutos. Aquí tengo una olla donde voy a agregar la manteca porque aquí voy a empezar a sofreír los ingredientes. Vamos a esperar a que se caliente. Ya pasaron 10 minutos. Les drené el agua. Vamos a empezar a pelar las almendras. Miren, ¿vieron qué fácil se les cae el pellejito? Vamos a empezar a freír las tortillas. Que queden bien doraditas. Se te recomienda que sean tortillas de un día anterior porque quedan bien tostadas y no absorben casi nada de grasa. Aquí mismo puedes echar el tomate. Y la cebolla. Vamos a ir sacando las tortillas. Ya están bien doraditas. Recuerden que es dorar, no quemar. Y vamos a sacar de igual forma la cebolla. Vamos a agregar los ajos para que se vayan a ir friiendo. Recuerden que es dorar, no los vayan a pasar y se vayan a quemar porque amargaría nuestro guisado. Y vamos a agregar el cacahuate. Ya el tomate lo vamos a sacar. Ya vamos a sacar el cacahuate. Si se dan cuenta, los ajos tienen un color doradito. Vamos a sacar primero los ajos. Y vamos a sacar el cacahuate. Miren el color que tienen. Está doradito. Más no quemado. Recuerden, es dorar, no quemar. Le voy a bajar al fuego porque estas ollitas, una vez que agarran temperatura, dicen a quemar. Ahora vamos a agregar la nuez. Esta la vamos a sacar enseguida. No va a durar mucho rato ahí. Ahora vamos a dorar las pasitas. Estas pasitas, el indicador de que ya están bien sofritas es que se inflen. Se te van a inflar de volada. Se te hacen así como las uvitas. Hay que sacarlas inmediatamente de igual forma. Se inflaron, ¿vieron cómo se inflan? Y vamos a agregar ya las almendras peladas. Hay que tener cuidado con lo que queda quemadito de lo anterior, para que no te vayan a marcar el cristal. Si tú quieres que tu mole pique, le puedes echar chile chipotle o chile morita. O bien, le puedes dejar a todos los chiles la semilla. Y eso le va a dar un picosor ya del mismo chile. Pero eso es opcional. Como yo ya les he comentado, nosotros aquí casi no comemos picante. Entonces, yo no le voy a agregar ni semillas, ni chile morita. Deben de estar bien doradas. Vamos a retirar. Este mole te alcanza para un pollo, ¿eh? Ahora vas a empezar a sofreír el plátano. Vamos a dejar que se dore. Este sartén, voy a empezar a asar. Como son la canela, la vamos a partir. Así sí se pueden empedazar. Vamos a ir boliteando ya los plátanos. Vamos a agregar los cuatro clavos de olor. Las pimientas gordas y las pimientas pequeñas. Y la semilla de cilantro. Y la pizca de comino. Recuerden que esta está a fuego bajo, ¿eh? Vamos a empezar a sacar el plátano. Y las especies las vamos a pasar a un molcajete o mortero para empezarlas a triturar o pulverizar. Y vamos a agregar lo que asamos aquí. Vamos a empezar a pulverizarlo. Primero esta la vamos a tratar de trocear un poquito más chiquita. Y vas a empezar a triturar. Y así quedó bien pulverizado. Ahora vamos a agregar las galletas de animalitos a que se empiecen a freír. Y acá vamos a agregar la semilla de sésamo o ajonjolí a que se empiece a asar. Recuerden que lo tengo a fuego bajo. Vamos a sacarla. Ahora vamos a freír el bolillo. A la semilla de sésamo ya le voy a apagar. Porque esta la voy a triturar también en el molcajete o mortero. Faltan todavía freír los chiles. Pero este me gusta dejarlo siempre al final. Ya vamos a sacar el bolillo. Recuerden que está bien dorado. Y vas a empezar de igual forma a triturar. Pues así quedó bien pulverizado también el ajonjolí. Aquí como pueden ver tengo un litro y un cuarto de caldo de pollo. Es para ir agregando los chiles. Una vez que los empiece a sofreír los voy a ir pasando hacia el caldo de pollo. Esto va a ser rápido. Es para que no se nos quemen ni tampoco amarguen nuestro guisado. Me va a faltar un poco más de manteca. Le voy a agregar más manteca. Vamos a empezar a sofreír. Va a ser rápido. Y lo vamos a agregar aquí al caldo de pollo para que vayan ablandando. Recuerden que el caldo de pollo está caliente. ¡Gracias! ¡Gracias! ya quedaron todos nuestros chiles fritos vamos a dejar que se ablanden de hecho el caldo lo tengo calentándose está caliente este caldo donde los iba yo agregando pero aún así le prendía el fuego para que siguieran ablandándose con lo caliente vamos a ir agregando aquí mismo lo que ya habíamos sofrito antes para que se vaya ablandando también ya le apague para que aquí se queden ablandándose las tortillas y las galletas para que a la hora de licuar no se fuerce tanto la licuadora como parece que está prendida el fuego miren como como burbujea en esta parte de aquí porque ya la apague lo que pasa es que estas ollas agarran una temperatura espantosa vamos a esperar a que se enfríe un poco para poder empezar a licuar vamos a ir licuando lo que ya tenemos aquí que fue el plátano los chiles todos los condimentos secos el cacahuate la almendra el plátano las tortillas el pan las galletas la cebolla los ajos los plátanos el tomate y el ajonjolí ese lo tengo acá reservado se lo voy a poner vamos a licuar por partes no quiero que se me vaya a atorar lo que es la licuadora o que se vaya a forzar vamos a agregarle un poquito de caldo de pollo y vamos a empezar a licuar vamos a echarle un poquito más de caldo de pollo no quiero que se me fuerce la licuadora aquí ya tengo una cazuela con un poquito de manteca aquí vamos a ir agregando ya lo que licuamos vamos a seguir licuando en esta parte le vamos a agregar el ajonjolí y los ingredientes secos que pulverizamos en el molcajete o mortero le vamos a agregar de igual forma caldo de pollo y vamos a licuar de nuevo y vas a seguir agregando todo lo que licuemos aquí en esta última vamos a agregar la placa de chocolate y vamos a licuar ya esta es la última parte en esta va el chocolate recuerden que falta todavía la cucharada de azúcar esta se agrega al final porque es la que le va a dar el toque oscuro enseguida como que se oscurece más el mole vamos a dejar que de un pequeño hervor y se le va a agregar la cucharada de azúcar pero primero le voy a agregar la cucharadita de sal como puedes observar ya está hirviendo vamos a agregar la cucharada de azúcar si tú lo quieres más dulce eso ya esa elección puedes agregarle otra cucharada yo ya lo probé está riquísimo no le hace falta nada vamos a dejar que se formen unas pequeñas rayitas de grasa y esto nos va a indicar que nuestro guisado ya está listo ya el mole está perfectamente bien cocinado como puedes observar en esta parte de aquí se le ven rayitas de grasa eso es que el mole ya está listo en sí la pasta ahorita está espesa tú le tienes que agregar caldo de pollo o bien agua lo que tú quieras agregarle en este caso al mío todavía me quedó un poco de caldo de pollo se lo voy a agregar junto con las piezas de pollo voy a agregar caldo de pollo hay que estar tanteando no le vayan a agregar mucho de caldo de pollo porque el mole es espeso no es aguado vamos a agregarle otro chorrito más y le agregamos las piezas de pollo vamos a ir agregando las piezas de pollo vamos a dejar que de un pequeño hervor y le vamos a apagar vamos a dejar que de un pequeño hervor y le vamos a apagar está listo como pueden ver se le ve la grasita ya le agregamos el pollo y el caldo restante vamos a apagarle y vamos a presentarlo pues así quedó nuestro mole el día de hoy espero te haya gustado la receta comenta al realizarla suscríbete es gratis y regálame un dedito arriba y recuerda todos pueden cocinar hasta luego y y y ya y y y Gracias por ver el video.